Quiero hablar del estado policial. ¿A quién sirve la policía? ¿Sirve al gobierno de turno o sirve al pueblo o sirve al pueblo o sirve al gobierno de turno dependiendo de la situación? Voy a empezar por Ethan a ver qué opina y Sergio yo creo que tú eres el último que tiene que intervenir en esto porque vas a sugestionar la respuesta de los demás me da a mí siendo policía. Yo también trabajo, colaboro con las FAS, lo que pasa que por lo que te comentaba de la compatibilidad a Sergio yo no puedo tampoco decir en qué unidad colaboro ni en qué términos. Trabajo en antiterrorismo. Entonces yo sé de primera mano que las FAS hacen las fuerzas, vamos a decir, la policía, da igual el ministerio, de qué tipo de seguridad sea, o militares o civil o lo que cojones sea, ¿no? Guardianes. Sí, gente que protege o que ejecuta el castigo si no se cumplen ciertas leyes, whatever, no importa. Yo creo firmemente en la autoridad que tiene una persona que trabaja para la seguridad del estado. Admiro, bueno, el 90%, miento, el 60% de personas que admiro pertenecen a las FAS. Hay grandes teóricos que han... Bueno, y no solamente, por ejemplo, coroneles que ahora son, bueno, tenientes coroneles como Pedro Baños o gente que... Manuel Robledo, que fue mi mentor, si me está viendo shoutout, capitán de las... de tierra en inteligencia, lo respeto un montón. Además, yo como persona que cree en el libre mercado, parcialmente, sí que creo que no existe propiedad privada sin una garantía que la defienda y sin unas consecuencias en caso de que tú la invadas. También, por ejemplo, creo que la gente se viene arriba, no es que yo... Mira la poli como agreda no sé quién. Es que este tío en la manifestación, no sé qué, un operativo de 400 que hay, ¿no? Pero luego cuando el gato se queda arriba o cuando a tu novia le pegamos, tú llamas, ¿no? A la policía son los primeros. Es como insultar al profe pero luego en el fondo te cae bien. Eso me parece súper infantil. Lo que sí que creo es que existe... Yo, por ejemplo, cuando empecé en periodismo y, de hecho, creo que yo conocí a Víctor ahí, yo empezaba hablando de psicotrópicos. Entonces, yo soy consciente de corruptelas gigantes de personas que trabajan tanto en seguridad de aduanas como policías que están en Marbella, que los comparas con las casas que hay en Zaragoza y viven de lujo. No me meto a si se dejan comprar o no. Lo que digo es que es un mercado que existe. Yo he conocido a policías en Blablacar que cantaban el agua. Cantar el agua en una narco redada es cuando hay un pibe ahí arriba gritando agua si viene la poli. Bueno, pues si tú eres el del walkie, tal, ¿no? Aún así, me pesa mucho más lo que dan que esos pequeños refirrafes que pueda haber y yo, por ende, soy totalmente pro fuerzas de la seguridad del Estado y nunca jamás voy a poner una pega. Es como la del vice. Puedes una patinada, pero me renta más ni siquiera darle voz porque a la hora de la verdad sé de qué bando estoy. Eso es todo lo que quiero decir. Y, aparte, tampoco te quiero faltar el respeto a ti y más con tal. A ver, yo respeto las opiniones de todo el mundo y prismas de visión de todos. Yo os escucho. Ahora, hay que revisar la historia. Sí, sí, por favor. En la... En 2020, di, no digas... No, 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 no voy a decir eso. Digo, no, no, aparte de eso, eso me da igual. Yo cuando empecé en inteligencia, aparte de estudiar ETA, lo primero que estudia es la fariña, el cartel gallego. Se hicieron barbaridades y hablamos de que en ese punto, en la historia de España, no había ni siquiera una legislación para el cannabis y la cocaína no psicotrópico que no se estudiaba y se consumía 20 veces menos de lo que se consume hoy. Y ya había corruptelas policiales y de militares y de SVA, que es servicio de vigilancia donera, etcétera. Hoy la realidad es que se consumen 20 veces más en proporción, en tasa de población y la gente cree que entra en zapatos o que lo traen negros en el culo o que viene en mochilas. Hay mucha gente dentro y hasta hace poco se vio, bueno, por ejemplo, esto de los hermanos Orejuela, lo sacó el Ministerio de Interior de la cárcel, una donación de Escobar a Felipe González. Hay fotos del reunido en Madrid y, por ejemplo, en términos policiales, todo lo que encantaba Udico, se vio una donación de una SL asociada al vertedero de Norte África donde se quemaba lo que incautaba a España. No me acuerdo qué régimen era, bueno, no es regimiento, no es militar, no me acuerdo qué unidad era, pero yo estoy totalmente seguro de que hay movidas turbias por el medio. Ahora, igual que las hay en política, igual que las hay en Hacienda, que hay una oficina y a veces está vacía y eso no implica que haya gente íntegra trabajando dentro. Entonces, para mí, oye, escucho todo lo que sea, pero no me va a escuchar a mí criticar nada, vaya. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que muchas veces la crítica viene dentro de la politización que se puede hacer dentro de la policía, no tanto la función de la policía, en el sentido de que la función de la policía al final, sí, o sea, es establecer un orden y cumplir la ley. Al fin y al cabo lo que ocurre muchas veces es que se quiere instrumentalizar a la policía de como a mí no me gusta lo que están haciendo, quiero que tengan una opinión como la mía y digamos que falten al orden que a mí no me gusta que se está dando. Entonces, yo creo que al final es una labor que tiene que estar ahí del orden, que puede que no te guste, que a veces te tengas que enfrentar, digamos, que frente a ese orden, pero de alguna manera si tú das esa relativización de decir, no, es que el policía puede interpretar lo que le parece bien o mal, eso puede ser susceptible a muchas cosas, ¿sabes? Es decir, bueno, ahora el policía decide que, yo qué sé, que quemen la sede del PSOE, está bien. También puede llegar a pensar que quemen a ser PP, está bien, o la de Vox. Entonces, yo creo que al final tiene que servir al orden y a la ley. Sí, pero yo el problema que tengo aquí, yo no es con la policía en general ni con ningún policía en particular. Mi problema viene más de cómo está el sistema estructurado, ¿no? Yo creo que la policía obedece a quien le paga, punto final, se ha demostrado durante el 2020. ¿Qué ocurre? Que pasa el tiempo, se demuestra que el estado de alarma era anticonstitucional, no era legal lo que hizo el gobierno, pero sin la policía, como brazo ejecutor, no hubiesen podido retener a la gente en sus casas durante esos meses de cuarentena. Ahí es donde entra, ahí es donde entra mi gran dicotomía. ¿A quién sirve realmente la policía? Pero yo tengo una cosa clara, Jota, la mayoría de personas pensaban en ese momento que eso era lo correcto, o sea, la gente aplaudía. Estás hablando de una situación anómala, ¿eh? Exacto. Pero ahí es donde la policía, yo he visto cómo le pegaban de hostias a chavales que iban a comprar. O sea, genuinamente, yo vi un abuso de poder. Yo lo sentí en mis carnes, yo recibí varias multas por salir de tú que haces aquí. Yo tengo la autoridad de decirte a ti dónde te puedes mover, dónde no te puedes mover, y es verdad que había retrasados mentales a los que llevamos creo que más de la mitad del podcast poniendo a parir porque se tragan absolutamente todo lo que ven en la tele, y aquí creo que todos en esta mesa estamos de acuerdo que los que aplaudían como focas eran la masa borrega, la que intentamos despertar tanto tú desde tu nicho, tanto Sergio como desde el suyo, porque yo, esto no es una cosa personal contigo, y yo creo que mucha gente dentro de la policía, he tenido el privilegio de poder hablar con varios y están de acuerdo con lo que yo digo. Dicen, esto es así, y al final del día no podemos rebelarnos ni uno ni dos. Al final del día, si me quitan la paga, yo voy a obedecer. ¿Qué ocurre mañana si dicen que la cuarentena ya no es por el virus? Ahora la cuarentena es climática, porque el calentamiento global ha llegado a tal punto que te dicen a la televisión que el sol, ¿cuántas personas se lo tragan? Te digo que un porcentaje muy alto se tragarían que no pueden salir, pero ¿quién es el brazo ejecutor que hace que no salgas? Pero piensa, Jota, que aquí das una, digamos que la vía de decir, si el policía de repente no está de acuerdo con lo que le mandan, pues puede hacer lo que le dé la gana. Eso da un pie a muchas cosas, en el sentido de que tú dices, mira, imagínate que de repente la policía dice, a mí no me parece bien lo que se está haciendo en la pandemia, y decido rebelarme. Eso da pie a muchas cosas que pueden ser muy peligrosas. Es que precisamente por eso la ley se debe de... Claro, al final... Estoy de acuerdo en ese punto, pero es que ese punto te lo rebato muy fácilmente, y es lo siguiente. Tiene que haber una constitución, que no es la que tenemos a día de hoy, creo que estamos claros de que eso no sirve, por desgracia, y esa constitución, ningún poder ejecutivo, ningún poder legislativo, puede decirle a un policía que se salte, que atropelle mediante la fuerza los derechos de los ciudadanos, porque si no estamos viviendo en un estado policial donde los que mandan tienen poder sobre los de abajo, y no hay igualdad ante la ley bajo ningún concepto, no se puede llamar ni democracia ni estado de derecho. Ya, pero ahí hay un mecanismo. Hablamos de un orden imaginado, te lo recuerdo. Sí, es cierto. El orden imaginado puede cambiar a voluntad, ¿eh? Cuidado. A ti te meto en el... Cuidado con lo que te digo. A ver. Vas a... No, 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 por favor. Vale. Vamos a diseccionar la policía según mi propia visión, propia visión mía, diseccionarla. Yo no llego al nivel sociopolítico que pueda tener la policía. Yo el mando más alto que he visto es mi director adjunto operativo. Un hombre que lo que me transmitió y proyectó en una conferencia fue entera confianza. O sea, una energía de proyección de hombre de palabra acojonante. Y ese hombre nos transmitió a los mandos intermedios que se hace cumplir la ley. La ley vigente. Y que no hay ningún tipo de influencia política. Eso me dijo mi director adjunto operativo y yo le creo. Yo le creo. Por cuestión intuitiva, por cuestión... Estamos hablando de 2020, ¿no? No, no, te estoy hablando en la actualidad, en la actualidad. Yo te estoy hablando en la actualidad. A día de hoy, todos los mandos que yo tengo... Ahora mismo a bote pronto no me vienen ningún gilipollas. Pero todos los mandos que yo tengo son personas intelectualizadas, con una cultura policial muy enriquecida, o sea, con un intelecto muy por encima de la media, os lo puedo garantizar, y en ningún momento jamás me han aleccionado de que yo haga cumplir la ley en una dirección u otra política. De manera directa. Estamos hablando de interacción directa. Sí, un mandato con un jefe. Nunca, jamás, lo juro por Dios. O sea, por Dios. Lo juro por mi propia palabra, vamos. Nunca, jamás me han aleccionado en una dirección u otra. Nunca. La policía tiene una serie de estratos. ¿De qué policía hablamos? Del policía base, que es el que te puede ayudar, el que puede venir a un delito, el que tú vas a interaccionar con él. Que es totalmente necesario. O estamos hablando... No dejarlo claro para que la gente no me lo interprete. Ese es completamente necesario. Es completamente necesario. Y ese tiene un microcosmos de que si tú tienes un conflicto, viene y trata de solucionarlo con la legislación vigente. Más allá de mi directora Junta Operativa, estamos hablando del director general de la policía y estamos hablando del Ministerio del Interior y estamos hablando de estamentos políticos. Allí arriba, no sé cómo funciona, pero en base cumplimos lo que está escrito, el derecho positivo que está recogido en las normas. Eso es lo que nosotros cumplimos. Eso de diario. De diario. En el día de hoy, corruptelas directas no veo, ¿eh? Sí, pero yo una cosa quiero... Quieto, quieto. Vale, pero quiero decirte un pequeño paréntesis. A mí la corruptela individual de cada persona soy perfectamente consciente de que cualquier institución que la componen personas, seres humanos, es tendente a la corrupción. O sea, yo no hablo de la corrupción individual, ¿vale? Ahora, la corruptela institucional... La hay, hay manzanas podridas, evidentemente hay, pero hay una unidad de asuntos internos que no titubea, ¿eh? Si no, leer las noticias, cada dos por tres están deteniendo policías. O sea, los primeros que no quieren los garbanzos negros somos nosotros. Hay una unidad de asuntos internos funcionando. A día de hoy yo veo una policía muy nítida, gente muy noble, gente con muy buena intención. Algún subnormal tenemos, evidentemente, pero se le corrige rápido, a través del régimen disciplinario o las indicaciones de sus propios compañeros. Una persona abusiva le corrige su propio compañero porque nadie quiere jugarse su pan o el pan de sus hijos o lo que sea. Ahora, si hacemos una retrospectiva a aquella época de la que no se puede hablar por la censura, ¿vale? Aquella retrospectiva era una situación completamente anómala. El primer estado de alarma que se dictaminó fue dentro del marco legal vigente. El primero, el primero, ¿eh? El primer estado de alarma respecto a lo que estaba ocurriendo se determinó un principal estado de alarma. ¿Eso encajaba en la legislación vigente? Sí encajaba. Cuando se renovó, ya ha dicho el Supremo que no, no encajaba. Vale. ¿Qué ocurría en aquellos días? En los primeros días se instauró un régimen de miedo brutal. Para nosotros, o sea, para mí, tú no sabes lo que era patrullar y ver la ciudad vacía. Era la película de Mad Max. Tú no sabes lo que era para mí entrar a casas donde te decía la vecina oye, que es que este vecino, aunque estemos en pandemia, suele salir y hoy no sale. Y entrar y ver gente muerta. ¿Vale? No uno, muchos. Eso ocurría. Eso ocurría. Eso ocurría. Luego habrá estamentos, élites, influencia, lo que tú quieras. Te digo lo que yo he visto. Lo que yo he visto. Lo que estaba viendo. Al principio había un régimen de terror, de miedo. Yo en los primeros días ni me ponía mascarella y al final, cuidado ya, ¿eh? Era muy impactante llegar y ver a las ambulancias vestidas de agentes espacial, ¿eh? O sea, era muy potente todo aquello. Cuando se renovó, yo le dije a mi jefe, tú y yo sabemos que esto no es legal. Esto lo sabemos que no es legal. La situación es anómala. Es una legislación que se está haciendo sobre la marcha. Y mi jefe me dijo, tú haz lo que creas. Y dije, yo actas de prohibición de salir no voy a meter. Mi jefe no me dijo nada. No me dijo nada. Es decir, tú concretamente, tú a ti, tú no multaste a personas que veían. No, yo no multaba. Y la mayoría de mis compañeros no multaban. Evidentemente había gente pues que interpretó la situación de otra manera y corregía a lo mejor más vehementemente a alguien y se provocaban pues esas reducciones y demás. Hay que tener en cuenta de que no hubo tantas reducciones ni detenciones por resistencia ni atentados a agentes de la autoridad. Lo que sí hubo es mucho sesgo informativo y polarización de algunos vídeos. Porque la misma reducción de unos policías locales, por ejemplo, en un pueblo se transmitía a todo el país en tiempo real con un fervor brutal. Y yo te puedo garantizar que tú no vas a juntar 25 reducciones en vídeo. Ahora, eso sí, se ha visto con una multitud de situaciones que han hecho crear una corriente de opinión. En aquel tiempo, en el 2020, a ninguno de los que estábamos nos gustaba la situación. A ninguno nos gustaba. Y yo no vi compañeros disfrutar por el hecho de tener que implantar eso. Nos había fatal. Y de hecho, lo que hacíamos era más de agente de cohesión social. Oiga, váyase para casa, que no puede estar en casa según lo que ha dictamina el gobierno. Váyase para casa. Y se iba de esa manera. Se intentaba ir de esa manera. Pero hubo mucho sesgo informativo y mucha polarización. Y no fue tan real. Y yo al principio, yo al principio, evidentemente que lo creí todo, porque yo veía muertos. Porque yo hablaba con compañeros de aquí de Madrid que me decían, oye, que se han alquilado furgonetas para llevar féretros. Esto va en serio, chicos. No hagáis los tontos, poned las mascarillas. La famosa foto del policía. Eso es real, eso es real. Había muchos muertos. O sea, y era real ir a sitios donde la familia no había ido. Y yo tengo un jefe que dejó a su madre con un constipado en el hospital y le vino por Pax Express las cenizas de su madre. No pudo ni verla. O sea, entonces, te vengo a decir que para nosotros no fue una situación placentera. Pero sí que es verdad que se ha maximizado mucho todo aquello que aconteció. ¿Sabes? Y luego, en defensa nuestra, a día de hoy, las unidades, por ejemplo, de los policías que vosotros veis en la calle, que eso es un 5% de la policía, la policía es mucho más grande, tú lo sabes. O sea, hay cinco comisarías generales, hay subdirecciones, es inmensa la policía. Vosotros veis un 5% de un quinto de la policía son los que veis vestiditos de azul. La policía hace muchísimas más cosas que la gente no conoce, que la gente no conoce. Entonces, prejuzgar y englobar a todos, encasillarlos, categorizarlos por cuestiones de economía mental y querer pensar que todos son así, determinadas acciones individuales que no debieran ser así, que verdaderamente no debieran ser así, para mí es un error de juicio, es un error de cálculo. Está demostrado, solo tenéis que viajar para comprobar que tenemos una de las mejores policías del mundo. Viajar, por favor, ir de viaje por ahí y ver los cuerpos policiales. En cuanto a antiterrorismo, 100% convencido. Pero también, pero perdóname, Jota, también en todo. Nosotros, cuando había un modelo de vigilancia y control, antiguamente en ese sistema autocrático, autárquico, dictatorial que tuvimos y teníamos un modelo de vigilancia y control, al policía se le tenía miedo. Hoy en día no se le tiene miedo porque hoy en día es un servicio público con agentes de cohesión social. Así, así lo tenemos. Y en los temarios te dice que la policía debe estar expectante, larvada y en suma inexistente hasta que se produzca el delito. Cuando se produzca el delito es cuando vamos a intervenir y vamos a dar lo mejor de nosotros. Y te puedo garantizar que por decisión, por vocación, porque esto es un trabajo casi espiritual por vocación, nos entregamos con un desgaste a veces personal brutal. Lo hemos decidido nosotros, ¿vale? No hay penas ni necesitamos la gratitud. Y vivimos de manera constante con una ingratitud brutal. Brutal, de manera constante con un montón de juicios que únicamente obedecen en asesgos informativos y también estamos siendo víctimas de toda esa mediatización que hay de los cuerpos policiales. Os puedo garantizar que hay muy buena gente, muy buenas personas en la policía y muy buenos chavales que están entrando a día de hoy. El perfil policial, el modelo policial a día de hoy es muy completo, no tiene nada que ver con un policía hace 15 años. Es muy completo, con unos requisitos académicos muy exigentes y con una nota de media de corte que el año pasado ha sido 6,40 y pico. No entra ya casi nadie a la policía que no se haya dejado el alma, que haya sacrificado su propia vida. O sea, y esa es la defensa que yo haría de la policía. Ahora, a nivel político, señores, ¿se obedecen las normas que dictamina el Congreso de los Diputados? Pues claro, ¿qué partido ha votado? ¿Yo? No, entiéndeme lo que te digo. O sea, los partidos que votan legislan y respecto a la legislación se crea un derecho positivo que es el que se hace cumplir. Entonces, que nosotros tengamos que asumir como institución o a título individual la responsabilidad de votantes que han determinado una determinada u otra línea, pues mira, ¿sabes? La policía al final, hasta que no la necesitas, pues no mola, porque ejerce el control social en cierta manera. Pero en el momento que la necesitas y te damos un servicio de calidad, tú quieres a la policía para siempre. Tú quieres a la policía para siempre, pero a veces nos toca bailar con la más fea. Luego también en muchas ocasiones tenemos el monopolio de la fuerza, nos toca ejercer la fuerza en muchas ocasiones. Nos toca coactar la autotutela de la gente, que la gente no se pueda tomar la justicia por su mano. Nos toca a nosotros, evidentemente que nos toca a nosotros y te digo por qué, porque es muy peligroso, es muy peligroso dejar al pueblo a justiciar a otros como pasa con los carteristas y todo esto que está ocurriendo ahora. A ver, eso va a ocurrir y va a seguir ocurriendo, Sergio, a ver, déjame intervenir. Y una cosita más, y la fuerza no es bonita, la fuerza es imperfecta, no tiene una configuración perfecta. Cuando nosotros arrancamos somos unidades, equipos, subgrupos, grupos, somos unidades de fuerza. Cuando arranca es muy imperfecta, no somos robots. Está ejercida por una serie de personas que cada uno tiene sus impulsos, pues una persona impulsiva, convulsiva, racional, va a depender de todo ello. Entonces, hay muchísimo sesgo acerca de la policía, pero la policía te puedo garantizar que es una de las mejores instituciones que tiene a día de hoy este país y una, para mí, de las mejores policías mundiales y yo soy un auténtico explorador de cuerpos policiales. Para mí,